Lo de la prensa, lo de la televisión, es increíble y todavía habrá gente que continúe informándose solo utilizando la televisión. Cuando no toman ningún tipo de diligencia mínima para hacer sus investigaciones ni sus noticias, pero bueno, menos mal que año a año ya van cayendo las audiencias y es totalmente normal. Cogen el vídeo de mi mejor amigo que se llama Ansesurf en TikTok, bueno, y en todos lados, y ponen un joven español a mostrado a través de su cuenta de TikTok Anapeladei. Y así toda la noticia, le están llamando de esta forma durante toda la noticia y lo ponen aquí también. Cuando no hay más que fijarse en su nombre, porque debajo de lo de TikTok pone Ansesurf para saber cómo se llama, es que no hay que hacer ningún tipo de investigación, es lo mínimo. Así se paga en los supermercados de Alemania, eso tiene 2,4 millones de visualizaciones. Un español que vive en Alemania ha mostrado la forma que tienen ahí de poder pagar en el super. Sí, es algo que muchas dicen que ya está llegando a España y es que... Es increíble que aun teniendo mi vídeo con la marca de agua donde claramente pone Ansesurf, le estén dando pleitos a una cuenta de una chica, a Anapeladei, que ella está en Florida. No entiendo, me cambian de sexo, de continente, yo no sé dónde quedó el criterio de estos medios de comunicación. Es que esto es una tontería, pero si esto lo hacen con esta noticia, ¿qué harán con otras? Pues inventárselas y cortar lo que les conviene, como hicieron con el vídeo de Lamborghini. Y así les mandamos la demanda al espejo público. Pero bueno, lo dejo con el vídeo en cuestión. Así se pagan los supermercados de Alemania, eso tiene 2,4 millones de visualizaciones. Un español que vive en Alemania ha mostrado la forma que tienen ahí de poder pagar en el super. Sí, y es algo que muchas dicen que ya está llegando a España y es que tú no tienes que sacar ni los artículos de la bolsa porque ya tienen una máquina que te los detecta. Estoy aquí en el supermercado y he pillado un par de cosas que he metido aquí. Dos yogures, unas tortillas y un par de humos. Voy a pillarme también una Coca-Cola, pero de limón. Estoy viciado en esta Coca-Cola. Ojo ahora. Simplemente pillo la bolsa, la pongo aquí, le doy a escanear. Y automáticamente me escanean todos los productos que tengo. Voy a pagar con tarjeta, pongo tarjeta aquí y ya estaría. Pillo el ticket y así lo tengo que empaquetar. Y ya estamos. Así de fácil es comprar en Alemania. Bueno, perdona que llegue aquí ya, porque hay nada más pesado que sacar todos los productos y después volverlos a meter. Y no solo eso, cuando dice, a ver, no pasa, y vuelve tal, señorita, no sé qué, ¿me puede traer otro igual? Para que poderlo escanear bien. Y cuando vas en la autocaja, siempre, pero siempre, hay problema. Y te dice, por favor, avisa a un empleado para que te ponga el código. De todas formas, yo creo que a lo mejor puedes ocultar alguno. Sí, lo que te voy a decir. Le pones una etiqueta encima del código. Yo creo que en España esto no colaría. Yo creo que el típico embutido, si lo dejas abajo del todo en una esquina, en un rinconcito así medio doblado, ahí les vuelva perfectamente. Hay un establecimiento que ya existe un sistema muy parecido, que es Decathlon. En Decathlon tú llevas todos los productos, lo cual, en una bolsa, donde quieras, los metes dentro de una especie de cesto que es grande, y ya te los detecta automáticamente todo lo que tienes, la talla, todo. Que llegue al súper ya, ¿eh? Entonces, claro, esto agiliza muchísimo. Y que te contabiliza el limón también, ¿eh? Claro. El medio limón. La tienda, por ejemplo, de Amazon directamente, te lo notifican en teléfono móvil, no te pasa por ningún sitio, tú lo metes en la caja, en la bolsa, te lo llevas al bolso y mira, ya te lo pillas. Sí, pero me estáis hablando de establecimientos en los que puedes comprar tres, cuatro cosas, pero de un tamaño considerable. A ver, no es lo mismo unas zapatillas y luego yo qué sé. Sí, un bañador y... Un bañador, ¿qué? ¿Cuántos yogures? Claro, cuántos yogures, limones... Y que siempre te olvidas de pesar algo. Que siempre es... Antes... Bueno, es que a veces que sales con tres o cuatro bolsas, no con una. Por eso. Eso me ayudas mal. Bueno, el otro día comentábamos y nos reíamos que no sabíamos.